Oiga, May y Alejandro, ¿qué cosas ustedes propondrían así en forma directa para nosotros, en base al modelo este de Singapur, apliquemos en Panamá? Lo que nosotros hemos hecho hasta el momento fue justamente ir a visitar muchos preescolares, ver las metodologías, hay cosas muy interesantes en Singapur, hay una cosa que es una mezcla entre gobierno y empresa privada de Singapur y hacen preescolares de 500 y 600 niños, o sea, es muy impresionante. Le dedican muchísimo recurso, el gobierno le dedica mucho recurso, tanto a la parte de preescolar como a la parte de escolaridad o de educación en general. Visitamos muchos preescolares y nos quedamos con uno, ¿y qué hicimos nosotros? Nos fuimos a entrenar, de hecho yo regresé hace tres semanas de Singapur después de un entrenamiento exhaustivo, en los dos sentidos de la palabra, fue muy meticuloso y muy cansón. ¿Dónde qué es la plataforma de ellos? Y es bastante largo para explicar todo lo que ellos hacen, pero ellos apuntalan a que el niño pueda buscar su propia información. El currículum es, si uno lo ve en una hoja de papel, es enseñarle el ABC, el 1, 2, 3, las matemáticas a sumar, a escribir y a leer. Pero la forma que se imparte, que es la parte que nosotros nos fuimos a entrenar, es muy innovadora, porque al niño nunca se le dice que está equivocado. Y nunca se le califica. No se le califica y no se le dice que está equivocado. ¿Por qué? Porque, volviendo al tema, cuando tú dijiste del fracaso del primer año, el niño realmente... Primer grado, primer grado. Perdón, primer grado, sí. El niño no es que se equivoque. El niño está buscando, está explorando, está haciendo, está cometiendo errores para ir formándose. Y eso no es necesariamente una equivocación. Es parte del proceso de aprendizaje. Y eso es como la plataforma en la cual se está basado todo lo que se va a aprender en el preescolar. Creamos esta base en el cerebro, porque después el niño de ahí va saliendo y va a ir creando, buscando cómo solucionar las cosas en el mundo. Y no le tienen miedo, discúlpame un segundito, que esto es lo más importante, no le tienen miedo a equivocarse, porque no lo ven como una equivocación. No hay un prejuicio de por medio. Una pregunta. Yo recuerdo a mi maestra de prekínder. Increíble. Que fue, la recuerdo, porque nunca me puso una cruz. Siempre me ponía gancho, siempre. O sea, nunca me regañó. Andaba con su guitarra, cantaba. O sea, tener una maestra de prekínder así fue básico. Una pregunta que te hago. ¿Incentivan al niño a preguntar? Claro. ¿O lo reprenden? No, no. Al revés, no está escuchando. Al revés. Al revés. O sea, las preguntas son bienvenidas. Es que si no hay preguntas, el niño no puede pensar. No razona, no razona adecuadamente. Ahora, la gente dice, no hombre, lo que pasa es que Panamá es pequeño, somos muy chiquitos. No, no. Pequeño, me decía Alejandro, es Singapur. Es del tamaño de Coiba, de la isla de Coiba. La isla, el 1% del territorio de Panamá. No tiene agua. 4 millones de habitantes. 5.5 millones de habitantes. Imagínense ustedes. Todos metidos ahí. Pero además, lo increíble, porque uno se imagina eso, no oye esta relación del tamaño de Coiba y 5.5 millones de habitantes, uno dice, bueno, eso tiene que ser un área gris horrible. Es verde, pero es verde que uno le pega en la cara. Es extraordinario. Realmente, ellos han hecho un gran trabajo y gran parte del esfuerzo o de ese éxito de Singapur tiene que ver con su educación. Eso lo planteó Lee Kuan Yew desde el día 1, desde que él pensó, bueno, ahora ya estoy metido en este lío, ahora tengo que ver cómo resuelvo. Bueno, pero también entró a sangre y fuego. Sigo, está bien, está bien. Ese es el mérito de una dictadura. Está bien. Sí. Y lo podemos ver así, si lo quieres ver así también, pero por otro lado, una y otra vez ha probado que es un éxito número uno en, por ejemplo, el 90% de todas las personas de Singapur son dueñas de su casa. 90% es el segundo porcentaje más alto del mundo. Tiene, de acuerdo a todos los estudios, la segunda mejor salud, sistema de salud del mundo, Singapur. Gratis. Lo mismo que la educación gratuita, que es buenísima. Por ejemplo, ellos tenían un problema igual que el de acá, un tráfico tremendo entre las 8 y 8 y 45, ¿verdad? Sí. Era así. ¿Qué decidieron hacer? Bueno, el metro es gratis, entre 8 y 8 y 45. Quien quiera usarlo, lo usa gratis. Ahora, hay que ver... ¿Cuánto le costaba en términos de productividad eso al país, que la gente estuviera encerrada en un carro un montón de dinero? Hicieron los cálculos y dijeron, bueno, ahí regalemos el metro. Eso cuando tú mides impacto, verdaderamente. Mira, ahora, no equivoquemos, Singapur, un país que tiene, ¿qué? 50 años. 52 años. 52 años. Pero volvemos con lo que ustedes rescatan aplicable a Panamá. ¿Qué podemos nosotros tomar de esa experiencia exitosa de Singapur para que en Panamá se aplique? Bueno, como estábamos hablando anteriormente, nosotros, tratando de darle la vuelta, decidimos abrir un preescolar aquí en Panamá. ¿Ah, sí? Estamos abriendo un preescolar, de hecho, que arranca en enero. Y estamos utilizando la metodología de, que les acabo de explicar, para que los niños que salgan de este preescolar salgan con este tipo de pensamiento, donde las cosas las cuestionen, no las tomen por dadas, no acepten el conocimiento pasivamente, hay que cuestionarlos. Yo sé que esto es... Pero permíteme, hay una cosa importante, perdóname, también los padres tienen que coadyuvar a eso, o sea, los padres no pueden reprimir a los hijos cuando los hijos preguntan de más, digo yo, ¿no? Sí, sí, no, y sonríe un poco porque también pensamos en eso. Dentro del preescolar hay ciertas cosas, estamos haciendo talleres obligatorios en el sentido de que es importante que vengan. Los padres tienen que venir una vez al mes a talleres, donde se les enseña lo que estamos enseñando y donde se les enseña a ellos a aplicar lo mismo en la casa. Pero hay un problema en Panamá, una desintegración familiar. O sea, muchos hogares donde no hay ni papá, ni mamá, ni abuela. Los sectores populares más que todo. Sobre todo. Exacto. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo la masticamos? Ok. Al principio... Porque esas son las realidades de nuestro país. Ahora mismo nosotros estamos empezando este preescolar, que es un preescolar bastante listo, o sea, estamos apuntando al 1% de la población. Hay que ser honestos porque para que funcione tenemos que hacer esto. Nuestra idea a mediano plazo es tratar de bajar esto a lo que es la clase media. Pero eso sería un segundo paso. Primero tenemos que ser exitosos con el primero. Que la gente compre lo que estamos diciendo porque esto funcionó en Singapur y efectivamente nosotros estamos apostando que va a funcionar acá. Porque estamos tratando de blindarnos desde todas las áreas para que esto funcione, para después hacer un segundo paso. En la clase media sí hay mucha desintegración familiar, pero los talleres, por ejemplo, que estarían apuntalando al padre de familia que trabaja, son en las noches. O sea, después de las horas de oficina, para que el padre pueda venir y el padre que esté interesado en ayudar a su hijo va a ir. Ahora, la otra pregunta es los maestros. La calidad de los maestros en Panamá ya no es como antes. La gente lo veía como un apostolado. Claro. Hoy día está en duda eso de que los maestros verdaderamente tengan esa vocación y que se les dé reconocimiento, que creo que es más importante. Claro, claro. En la etapa de preescolar, tú has mencionado unas veces sobre el Ministerio de Educación, pero en lo que concierne al preescolar, la autoridad es el Mides, el Ministerio de Desarrollo Social. Porque tiene que ver con la primera infancia. Antes sí estaba bajo la autoridad del MEDUCA, pero creo que fue en la época de Mireia que pasó al Mides. Eso nos permite bastante flexibilidad porque nosotros estamos contratando la mayoría, si no me equivoco, todos los maestros son psicólogos y entrenados. Entonces, eso nos ayuda un poquito más a flexibilizarnos en lo que es la educación de los mismos maestros. Además de que va a haber un entrenamiento específicamente para la metodología de Singapur, que es un currículum bastante exacto, ¿no? Sí. O sea, tienes que hacer esto, esto. Muy estructurado. ¿A los cuántos años debe entrenar un niño al sistema? Al sistema formal educativo. Bueno, todo indica, según la OCDE, desde los años preescolares. Es un año y medio, dos años. Si, como bien mencionas, los padres de familia, hoy en día todos salimos a trabajar. Es mucho mejor dejar un niño en un preescolar, más no maternal. Quiero hacer la diferencia. Maternal es una guardería. Prescolar es donde van a ir a aprender. Que se queden en casa con una nana, los que tienen la fortuna de tener nanas, porque éstas se sientan a hacer lo que tienen que hacer, a chatear por teléfono y ponen al niño a ver televisión, que es una recepción pasiva de información. Entonces... Estoy viendo aquí, porque es muy... Estaba tomándome el tiempo para leer este informe de ustedes. Dice que la clave del éxito de Singapur es que el país que ha ocupado el número uno de los tres rangos de informes es la preparación de sus maestros. Y en el caso de... Bueno, y el nivel social del maestro, porque aquí en Panamá es una desgracia que los únicos que logran una jubilación de más de 5.000 balboas son los policías en Panamá, no el educador. O sea, cuando tenemos invertidos los valores y que algún día... Hoy sí hay militarismo en Panamá. En la época de Torrijos jamás se permitió eso, que un militar lograra una jubilación de 5.000 balboas. Entonces, cuando tenemos este trastocamiento de los valores de nuestra sociedad, donde el tipo que más sabe no es el que mejor se jubila, el mejor ciudadano no es el que mejor se jubila. Hombre, ni el más reconocido en materia de... Y es el más reconocido socialmente. Entonces, tenemos que revisar... Hay que hacer una revolución educativa, definitivamente. Yo creo que aquí no podemos hablar de evolución educativa, porque vamos a tener que ir a una revolución. Pero en este caso, este es un aporte, este es un grano de arena, porque hay que comenzar por algo. Y si había que comenzar por algo, porque una de mis frustraciones es que yo siempre estuve en la educación terciaria. Yo fui profesor de la universidad por 20 años casi. Y ya me he dado cuenta que ahí era muy tarde. Ahí ya no había nada que hacer. Yo te escuché a ti hablar de eso exactamente, Rubén. Y ahí no hay nada que hacer. Digo, el que es bueno es bueno y el que es malo es malo cuando llegó a ese punto. El que viene bien formado lo está y el que no, no. Así es fácil. Así, ya se vuelve blanco y negro, binario el asunto. Oye, Alejandro, tú hablas de comenzar por algún lugar. Este es el inicio de una segunda, una continuación de este programa, porque nos hemos quedado por razones del tiempo cortos. Desde ya te invito para no comprometerte, sino para con las consideraciones propias. Claro. Que consideres de repente la otra semana venir aquí a Infoanálisis para ampliar más sobre el tema que tiene que ver con todos nosotros y con el país. ¿Te parece? Claro que sí. May Díaz, Alejandro Fernández, gracias por estar con nosotros. Cleverest. Se llama. Cleverest. Ajá. Hablaremos de Cleverest la otra semana, ¿ok? Ok. El equipo de Infoanálisis. Rubén Murga. Guillermo Antonio Dávez, nos vamos. Gracias.